En Ticimin hacen varias peticiones al nuevo director Ticimin, locatarios del mercado municipal se reunieron ayer por la tarde con el director de servicios públicos, Raúl Monfort de Osorio. El encuentro fue para manifestar quejas que tenían como el cobro de cuotas, falta de basureros, reducción de espacios, entre otros. Las peticiones fueron escuchadas por el funcionario municipal, quien informó que se tomarían las medidas necesarias para resolver los problemas y se trabajará para un reordenamiento del mercado municipal pues han notado anomalías. Como ejemplo señaló el cobro de las cuotas a los vendedores, actualmente se designó a una persona que pasa diario a cobrar de acuerdo al espacio que ocupa. Monfort de Osorio le dijo a los locatarios que pronto se presentará una propuesta para que cada vendedor pase a tesorería a efectuar los pagos que corresponden. Otra de las quejas fue que algunos vendedores ocupan los estacionamientos varias horas para exhibir sus productos y cuando las personas acuden a comprar no tienen donde estacionarse. También se habló del ambulantaje que afecta tanto en estos tiempos, pero más en la Feria de Reyes, a lo cual el funcionario dijo que trabaja en el tema. El funcionario municipal le informó a los locatarios que se realizará una visita a cada puesto para constatar cuánto espacio ocupa, qué venden, cuánto pagan, cuánto tiempo tienen en el lugar, entre otras cosas. Posteriormente se haría una nueva reunión para sentar las bases y presentar un reglamento, el cual tendrá que respetar. Dijo que el objetivo es mejorar la imagen del mercado municipal con el fin de que los locatarios también puedan mejorar sus ventas. Invitación a locatarios hace unos días se giró un oficio a cada vendedor para ocupar su espacio adecuado y mantener limpia su área, lo cual había enojado a algunos. Sin embargo, al escuchar las medidas que se tomarán todos estuvieron de acuerdo. Monforte Osorio se comprometió a trabajar de la mano con los locatarios para mejorar el mercado, Didier Ruperto Canchetek.